Desde la provincia de Antabanda A solas te quedarás porque ya nunca he de volver A solas te quedarás porque ya nunca he de volver Me voy porque en tu querer solo encontré Amarga desilusión yo que pensaba encontrar Por tu decir, eterna felicidad Me voy porque en tu querer solo encontré Amarga desilusión yo que pensaba encontrar Por tu decir, eterna felicidad A solas te quedarás porque ya nadie te ha de querer A solas te quedarás porque ya nadie te ha de querer Todos se enterarán de que solo hay más que dolor y traición Que solo buscas amor para gozar haciéndolo parecer Todos se enterarán de que solo hay más que dolor y traición Que solo buscas amor para gozar haciéndolo parecer Solo te quedarás y así solo comprenderás Del gran amor que has perdido Juli del Perú Juli del Perú Para ti Esa guitarra rita Y en tu arango A solas te quedarás y estando a solas has de morir A solas te quedarás y estando a solas has de morir Ni toda tu soledad compensará Lo que me hiciste sufrir Tú nunca te atras perdón Por el de ti En que vida acabarás Ni toda tu soledad Compensará Lo que me hiciste sufrir Tú nunca te atras perdón Por el de ti En que vida acabarás Ahora me voy en busca de un gran cariño Mi corazón te habrá olvidado Apenas haya partido Ahora me voy en busca de un gran cariño Mi corazón te habrá olvidado Apenas haya partido Apenas haya partido Ahora me voy en busca de un gran cariño Mi corazón te habrá olvidado Mi corazón te habrá olvidado Apenas haya partido Para ti Para ti Apenas haya partido Apenas haya partido